¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo os propuse en ese vídeo, que por qué Xavi estaría mintiendo en caso de que Piqueno fuera tan bueno como dice Xavi y he visto parte de ese vídeo, he visto un cacho, no lo voy a juzgar el vídeo, pero el vídeo redunda o el vídeo arranca en sus primeros minutos con la misma tesis de muchos de vosotros, que es básicamente decir que, hombre, ¿qué quieres? Que hable mal, ¿no? Xavi habla así para hablar bien y no crear mal ambiente en el vestuario. El problema, que ya os expliqué a los que quisiste escuchar todo el vídeo, es que el problema no es que tenga que hablar mal de Piqué, el problema es que si mientes, tienes que tener cuidado cómo mientes para conseguir el equilibrio entre la credibilidad que tú tienes en el vestuario y no armar un incendio fuera del terreno de juego. Porque es verdad, si Xavi dice la verdad sobre Piqué y vamos a tener que suponer, aquí hay dos tesis, vamos a ordenar el discurso y vamos a hacerlo bien, porque yo ya sé que mucha gente, lo que queréis es que os diga blanco o negro. Pero claro, es que aquí hay dos hipótesis y no podemos estar solo hablando de blanco y negro, uno tiene que tener el abanico abierto de las diferentes hipótesis y luego hacer en cada hipótesis las consecuencias o las implicaciones asociadas a cada hipótesis. Existe una hipótesis, que es la hipótesis A, vamos a llamarle. La hipótesis A dice que Gerard Piqué es realmente cojonudo en ese vestuario, está entrenando como Dios, es un animal, está apoyando a sus compañeros como no lo hace nadie y está haciendo de súper gran capitán. Básicamente es un Carlas Pujol, que es lo que dijo Xavi en rueda de prensa. Entonces, lo que vimos en el calentamiento, eso no es indicativo absolutamente de nada, porque simplemente, pues mira, ese día por lo que sea no calentó o como dijo en un tuitero más, dijo en un tuit alguien, dijo no, es que Piqué llevaba ya media hora calentando cuando se grabó ese vídeo, llevaba media hora en la banda calentando y evidentemente no puede estar 30 minutos a tope calentando porque ya estaba prácticamente calentado y listo para salir. Por lo tanto, él ya modulaba finalmente su calentamiento. Evidentemente nadie se cree esto, mucha gente ha dicho que el que ha dicho esto es un idiota, ya lo he visto como lo han atacado, porque hay una tesis que todo el mundo quiere tener y no acepta que haya otras personas con otra visión. Está perfecto esto, pero esto es la hipótesis A, en el sentido de, para no perdernos, la hipótesis A es que Gerard Piqué es cojonudo dentro del vestuario y lo del calentamiento no implica absolutamente nada con relación a que es cojonudo. Llega Xavi en rueda de prensa y te dice exactamente la verdad, caso cerrado, no hay nada más que discutir, está todo perfecto, todo perfecto, internamente, externamente, todo perfecto. Internamente está todo bien porque el vestuario dice, no, no, mi entrenador está diciendo la verdad, le está diciendo al mundo sin exagerar, oye, Piqué es cojonudo, punto. ¿Puertas hacia afuera? Cierra cualquier debate con respecto a los pitidos o al calentamiento. Señores, Piqué es cojonudo, pum, Piqué lo sabe, Xavi lo sabe, sus compañeros lo saben y ahora nosotros lo sabemos desde fuera. Perfecto, esta es la tesis A. Esta es la tesis B o la hipótesis B. La hipótesis B dice que Piqué es un cáncer, que Piqué es un problema en el vestuario, que Xavi se lo quiere cargar, que Xavi va intentándoselo cargar desde mayo o desde junio, diciéndole a Laporta que se lo saque de encima, que se lo quieren sacar en enero o en el mercado de invierno, que no quieren, cuando volvamos después del mundial, no quieren que esté Piqué en el vestuario, que realmente es un cáncer, que es un problema, el calentamiento es una demostración adicional de que Piqué es un problema y por lo tanto Xavi en rueda de prensa miente. Hipótesis B. Ahora bien, hasta aquí tampoco hay gran problema en el sentido de que es normal o uno pensaría que es normal que el entrenador intente no crear un incendio adicional en Can Barça, que sabemos que tenemos el bosque ya recontraquemado y solo falta que el entrenador vaya abriendo bosques, hablando mal del jugador y salga en rueda de prensa y le pregunten y diga No, sí, sí, Piqué es un puto cáncer, es un desastre, o sea, es un puto, vamos, me lo quiero cepillar pero mañana mismo, o sea, si mañana me lo pueden sacar del vestuario, vamos, si lo pudiera apartar y llevarlo a la grada y que no entrenara más, hacerle un breakweight o un... Yo se lo hacía, pero no puedo hacerlo porque tiene contrato y tal y cual y he sido compañero suyo y no tengo cojones y evidentemente nadie, ni siquiera yo, soy tan idiota de esperar que Xavi haga algo así para empezar porque evidentemente crearía un terremoto de campeonato mundial en Can Barça, vale Ojo, o no, o quizás si dijera esto, quizá Piqué dijera, ¿cómo? Y quizá por sus santos cojones dijera, pues ahora me piro Evidentemente, si van a hablar mal de mí y soy tan problemático en este vestuario Oye, negociamos mi salida y me piro ya Porque seguramente Piqué, su orgullo no le permitiría tolerar algo así de Xavi Quizá sería la gran solución que Xavi, en caso, repito, estamos en la hipótesis En caso de que realmente Piqué es un cáncer Bueno, ¿dónde está el problema de esta hipótesis B? La hipótesis B es que Xavi sobreexagera la mentira Escuchar nuevamente esa rueda de prensa No es una defensa normalita, es una defensa realmente O sea, totalmente desproporcionada si realmente es un cáncer en el vestuario Si realmente Xavi se lo quiere cargar La defensa sobreexagerada que hace de Piqué es totalmente innecesaria Entonces, en la hipótesis B, en esta, donde Piqué es un cáncer Y Xavi se pasa de frenada con la mentira Claro, hay un efecto secundario que es chungo Que es el vestuario ¿De puertas hacia afuera? No, de puertas hacia afuera, claro El aficionado dice Ah, no, ¿qué queremos? Que mienta, Xavi No, claro No, no, que mienta, no No queremos que mienta Lo que queremos es que tenga cuidado con las declaraciones que hace Porque él intenta hacerlo con la buena fe de calmar al entorno Y sin embargo puede crear una tormenta en el vestuario ¿Por qué? Porque tú imagínate esta situación Y esto lo entenderéis los que habéis jugado algún deporte en equipo Yo he jugado a varios Y ya os puedo decir que Y he tenido entrenador Y os puedo decir que esto a mí me pasaría Si yo estoy entrenando con un tío que es un cáncer Y cuando estamos reunidos saliendo del partido Y viene gente a hablar con mi entrenador Y le preguntan Hostia, que bien habéis jugado, no sé qué Oye, ¿quién es ese chaval que estaba? Ese chaval tan alto que tienes ahí Y tan guaperas que no ha jugado ni un minuto Pero que nos han dicho Hostia, que es buenísimo ¿Por qué no juega? No, no, bueno, no juega A ver, está entrenando de puta madre Vamos, es un compañero ideal Es una cosa brutal Pero claro, es que hay mucha competencia Y hay otros que están mejor Pero eh, este tío se merece Pero aplausos Porque vamos, es un tío Súper comprometido Y yo estoy al lado Y sé que es un cáncer Y yo me cago en los muertos de mi entrenador Yo no me quedo Ah, no, qué majo ¿Cómo intenta aplacar en la opinión pública? No, no Yo llego al vestuario Y a mis más fieles A mis más cercanos Les digo ¿Habéis visto lo que ha dicho el entrenador? Tíos Se le dio la pinza ¿Pero qué le pasa a este loco? O sea, resulta que este tío Que está aquí jodiendo Que aquí realmente más nos perjudica Que nos ayuda Que es un cáncer Perdón por utilizar tanto esta palabra No me gusta Pero bueno Que es una mala influencia Y resulta que el tío Sale en rueda de prensa Y no dice que no No, no Es que encima lo pone por las nubes Como si casi hubiese que hacerle una estatua Por cómo se está comportando Casi que hay que hacerle un monumento Por cómo se está comportando Claro Este es el problema Que os quise alertar El otro día Y con esto que digo No le estoy dando veracidad A la información que viene de Culemanía Porque no tengo ni puta idea No sé ni quiénes son estos de Culemanía No sé si es un buen medio Un mal medio No tengo ni puta idea Pero me han pasado la noticia Y claro Como es una noticia plausible En caso de que La hipótesis de que Piqué Realmente no está siendo Digamos Bienvenido en ese vestuario por Xavi O porque lo consideran Que no está Realmente ayudando Al equipo O porque creen Que es una mala influencia Claro Las palabras de Xavi A jugadores Que están ahí dentro Y ven Esa realidad En caso de que esa realidad Sea verdad Evidentemente No te van a sentar bien Las palabras de Xavi Y ahí Estaba realmente El problema Que intenté Alertaros el otro día Que esas sobre mentiras Pueden crear Buen ambiente En el entorno Y pueden crear Mal ambiente En el vestuario Porque cuando tú mientes De forma exagerada A un jugador Que lo hace mal O que crees Que no está entrenando bien Y otros compañeros Lo ven No les va a gustar No les va a gustar Que su entrenador Entenderán Que diga Que entrena como un gran profesional Y poco más Ahora Lo que dijo Xavi el otro día No era decir esto Era irse Tres vueltas para arriba Claro Si tú estás en el vestuario Y lo ves Esas tres vueltas Ya no las entiendes Entiendes que hay una vuelta de rosca Lo entiendes Porque tampoco son tontos Hombre No es cuestión De andar creando incendios Esto lo entiende Hasta el jugador más tonto De la plantilla Pero claro Cuando le das tres vueltas De tuerca Hacia arriba Ahí es cuando En la primera tuerca En la segunda Dices La primera vuelta Tercera Segunda y tercera Un momento Un momento ¿Dónde está yendo este tío? ¿Dónde se me va Con el discurso? ¿Qué está queriendo decir? O sea Pero si estamos viendo Lo que hace este chico En los entrenos ¿Entendéis por dónde va la situación? Bueno Pues eso es lo único Que yo creo que Xavi Debería modular No es cuestión De hablar mal Es cuestión de No exagerar Una mentira Si vas a decir una mentira Modúlala Suavízala Hazla pasar un poco Como de refilón Piqué está entrenando Muy profesional Igual que Kessie Igual que Pablo Torre Punto Lo dejas ahí Y te quedas tan ancho Lo comparas con jugadores Que no están jugando Y dices Tíos Está entrenando igual de bien Porque toda la plantilla Está entrenando de puta madre Él es uno más Está entrenando como uno más De puta madre Lo que pasa es que tiene mucha competencia Y no juega Ya está Pero todo lo demás que dijo Xavi De más De regalo En caso de que De que no se lo merezca Piqué Generas un problema en el vestuario Ahora Repito Si estamos en la hipótesis A Donde todo lo que dice Xavi Es realmente verdad No hay ningún problema Y lo de culo de manía sería falso Evidentemente No existirían estas risas Porque si es verdad Es verdad El problema es si no es verdad El problema es si no es verdad O No es del todo verdad Con lo cual Xavi Podría Nuevamente haber modulado La mentira Y no haberla Sobre exagerado Repito A mí me sorprendió mucho La defensa velada Porque yo había visto Informaciones Donde se decía Que Piqué Donde se decía Que Que no se quería Tener a Piqué Más en el Barça O sea Que parecía que Dentro de la institución Pues había la sensación De que este tío Habría que sacarlo del equipo Claro Entonces yo con estas informaciones De repente Xavi Hace esta gran defensa Claro Es para escojonarte Repito Cuando alguien miente Y miente exagerado Duele más Que si solo miente Y lo hace con cierta prudencia Lo puedes llegar a entender Incluso si tú Levantas la voz En el vestuario Y dices Oye Tío Hostia No se ha pasado El entrenador Con la mentira Igual nosotros te dicen No A ver No se ha pasado No puede mentir No puede decir O sea Al final tiene que mentir Para no crear un lío Ahora cuando Cuando se pasa tres vueltas Ya no puedes decir solo eso Porque la frase Dirás Hostia No se ha pasado este tío La respuesta del otro Era Si la verdad Que no hacía falta Exagerarlo tanto Es lo que le dirá Y según quien Según la tirria Que se tengan Entre unos y otros O sea La tirria Que le tengan Algunos a Piqué Le cogerán tirria Porque dirán Hostia No me gusta Que mi entrenador Que tiene que ser imparcial Dentro del vestuario Con Piqué Haga esta excepción De un tío Que además Considero que no está Entrenando bien Por ejemplo Bueno señores Esto es lo que reporta Kulemanía Espero que se haya entendido Yo tengo la sensación Me voy a quedar con la sensación De que voy a ver los comentarios Y va a haber un grupo de gente Que no ha entendido Que estoy haciendo Dos hipótesis Que no estoy diciendo Cuál la es Que simplemente os planteo Dos situaciones Y que depende De en qué situación Crees que estamos Si es hipótesis A No hay ningún problema Xavi dice la verdad Piqué es cojonudo Es una cosa Y si estamos en la hipótesis B Donde realmente Piqué Es una mala influencia Para el vestuario Y es un problema Dentro del vestuario Entonces Xavi mintió Sobre exageró la mentira Y eso ha podido provocar En una parte del vestuario Una sensación de incomodidad Al ver que un jugador Que es una mala influencia Es alabado Excesivamente en público Por el entrenador Si estáis en esta hipótesis B Entonces posiblemente Hay un pequeño problema En el Barça Incluso Xavi Podría haber Herida un poquito Su credibilidad Con alguna facción O con algunas partes De su plantilla Especialmente aquellas Que por lo que sea No se lleven del todo bien Con Piqué Si es que las hay Repito Esto está todo En condicionales Y puesto En grupos de hipótesis Si esto no se puede entender Si mañana Si aparece alguien Deja de defender a Piqué Dices Pero a ver Deja de defender a Piqué Si te he clavado Dos hipótesis Hijo mío ¿Dónde he defendido a Piqué? O sea yo todavía no he dicho Yo creo que la hipótesis correcta Es la primera Si eso es defender a Piqué No es que no tengo No tengo suficiente información Para no creerme a Xavi Lo que dice en público Que es falso Bueno pues Que soy un naif Pues soy un naif Pues tú eres Claro Hay gente que Sé paranoico y acertarás Bueno depende Depende A veces la vida Es mucho más simple Que ser siempre retorcido Y paranoico Pero bueno ¿Qué queréis que os diga? Yo en este caso Si estoy más cercano A la hipótesis A Que a la B Pero si es la B Entonces mi recomendación a Xavi Es Xavi cuando tengas que mentir De un jugador Modula la mentira Modula la mentira Porque Puedes calmar El entorno Pero puedes revolucionar El vestuario Y a ti en el fondo Te tiene que interesar más El vestuario Que el entorno Bueno señores Lo vamos a dejar aquí Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino De Spider y Cule Hasta la próxima